¡Suscríbete al canal! De 28 copias de The Truth Towers Un mapa creado por Joe Acock Y por aquí podéis ver que es de Rage Spawner Series Una cosa que tengo que decir es que me he metido un segundo en el minimapa Y estaba en Peaceful Lo cual es raro Y he leído un libro que ponía que tenía que estar en Hardcore en el mapa Si no que lo pusimos en difícil Así que lo he puesto en Hardcore Lo he puesto yo, ¿vale? Si os descargáis este mapa va a estar en Peaceful Que lo sepáis Entonces eso es una pena Pero bueno, el mapa tenía pintilla interesante Y quiero jugarlo Entonces tened en cuenta eso Y una cosilla importante también Es que vais a ver ahora el primer intento Lo mismo me lo paso Este año estoy muy mal No estoy pasándome los mapas a la primera El año pasado se me dio mejor en ese aspecto Pero bueno, algunos mapas sí que me los he pasado a la primera o a la segunda Y eso pues supone que no va a haber un colas de muertes Pero bueno, lo normal sería un intento Muero un colas de muertes Y finalmente, pues cuando más lejos llego O cuando me lo paso Bien Reglas Jugar si es tan difícil Si no es tan hardcore Si no es hardcore No usar bugs del mapa No usar el activo Tener todos los seguidos activados Está permitido usar todo el downfall En caso de furia No romper el ordenador Es un consejo Vale, importante Que me han aparecido unos barra titles al principio Y pues No Andar, está hecho con blockbusters What? Que raro se me hace Vale, ahí tendríamos una cosilla Vale, vamos a empezar A ver que tal Vale, tu modo de juego es actualizado Buena suerte El ángel de la guarda Wado Ichimonji No vacunos arnes 1, ¿no? Sí Vida instantánea de nivel 1 Full oro Otra espada igual No vacuno Y comida Que ya tenemos en forma de tartas Vale, y el monumento No está por aquí Vale De momento Como de rápidos son Vale Happy Killer, ¿no? Je Asesino feliz Vale De momento aguantamos Pero estos espabones son muy rápidos Vale, para aquí tenemos Oh No sé ¿Qué es esto? Vale Vale, asesino feliz Pero con arco Se llama, creo Uf, 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 uf Madre mía Vamos a venir por aquí Y ahí no puedo entrar aún Vale, por aquí Vale, creo que para tirar los enemigos ahí O algo Oye, oye, oye Me estoy quedando casi sin vida Uf, 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 uf Que locura Voy a salir por aquí Vamos a ir hacia el otro lado Ah, para aquí hay algo Vale, este es el monumento Aquí hay que poner la cian Y la naranja Vale, vale, vale O sea, aquí tenemos un sitio para Para descansar Si queremos Tomarnos un café o algo Bien Y no puedo salir hacia arriba, ¿no? Que bien Esto está muy bien hecho, ¿eh? Que haya varios blocks Para impedir que el jugador se salga Eso está muy bien hecho Bien, vamos a ir para aquí En el medio hay algo Joder, siempre me matan Las malditas trampas Segundo intento Vamos a ver qué sucede en esta ocasión Ahí que va Buena suerte Vale Vamos a recoger todo esto Y todo esto por aquí Bien, bien, bien Vamos a poner esto por aquí Las tartas Las estas Bien Entonces ya sabemos Que no tenemos que ir Ah, ahí No, no hay nada Ya sabemos que tenemos que A lo mejor venir por aquí también Vale Eh, ¿por aquí se puede subir? Sí, por ahí se puede subir Vale, creo que ya he pillado Un poco cómo va el truco Creo que tenemos que subir por ahí Vamos a poner una antorcha, ¿eh? Vamos a poner una antorcha por aquí Y vamos a desactivar este spawner Vamos a matar a estos enemigos De hecho, ¿sabéis qué? Vamos a poner aquí una tarta Ahí está Bien De lujo Vamos a hacer que se acerquen los enemigos Bien Bien Con cuidado Que estamos bajos de vida, ¿eh? Estamos bajos de vida Venga Dame troles más, hombre Bien Fuera Waterdrop ahí Bueno O sea, terita Eh, no lo hemos matado Vale Ojo 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 que tenemos poquilla vida Vamos a tomarnos el ángel de la guarda Y vamos a subir A ver qué sucede Uy, jolines Qué maría con caerme ahí, ¿eh? Además estos esqueletos tienen punch ¿Pero qué pasa? Casi me caigo, ¿eh? Vale Vale, ese fuera Ese fuera A ver ¿Se puede poner aquí una antorcha o algo? Al menos ¿Pero qué pasa? ¿En serio? Vale, ahí está Jolines Qué troleada de salto Vale, vamos a poner aquí esto Bueno Nada, nada Estoy muerto Bien Fuera Bueno Nada, nada, nada Muerto, 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 muerto Estoy muerto Estoy muerto Tercer intento Vamos a ver qué sucede Bien Me gusta mucho que me hagan un barras liar Genial Y genial Y genial Por aquí Y por aquí Así Y así Vamos a hacer así también Venga, vámonos Bien Está magnífico Vamos a subir por ahí Si podemos Venga, vamos a intentar Ver que venga por aquí Este enemigo Como tenemos el knockback 1 Es un poco una roleada A ver Ahí está Vale, vamos a matar aquí Al asesino feliz Bien Y vamos a ver si ahora podemos subir Bien Bien, bien Vale Vale, vamos a seguir subiendo Venga No, no, no No Bien Fuera, 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 fuera Eh, vamos a poner ahí Una antorcha Y vamos a ver si podemos salir de aquí Venga Venga por aquí Vamos a poner ahí otra antorcha Vamos a comer, yo creo Ahí está Venga un poquito más Vale, con cuidado Un water drop Bien Ok El water drop Podríamos hacerlo ahí Y ahí Y a ver que tal aquí con este Muy bien Lana verde Ok Eh, bien de momento Bien de momento A ver donde nos saca esto Y a ver que tenemos que hacer en el otro sitio Lo mismo tenemos que hacer otro water drop Lo mismo tenemos que hacer otro water drop Ojo, eh Lo mismo sí Bien Nos ponemos la manzanita Vale Ok What 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 No estaba la No me digas No me digas Que he ido por el mismo sitio ¿Sabéis lo que he pensado? Que he salido en el otro lado No me digas eso Tío Tengo que Tengo que hacer otro water drop En serio No me digas eso Tengo que salir por aquí Y hacer un water drop En el otro lado O no funciona así No sé cómo funciona La verdad Sí, yo creo que sí Vale Bien Tengo la gracia Chicos Venga, venga, venga Que me lo voy a pasar Que me lo voy a pasar Que me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Oh, tío Cómo he podido morir en la trampa Tío, en serio En serio Cómo he podido morir en la trampa Venga, que me lo paso Buah Qué bien que he hecho los Tres water drops bien O sea Cien por cien de éxito Venga, venga Que me lo paso A ver si es un water drop Largo, ¿no? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga No, no, no Eh, la cian Supongo que ahí Y la What? What? Eh, tengo la lana Tengo la lana lima Pero no la lana Naranja Me han troleado Tengo Tengo la lana Tengo la lana verde Pero no la What? Me ¿He completado el mapa o no? Yo supongo que sí Que lo he completado, ¿no? O Voy a, por si acaso Ir a explorar Con esta vida ¿Sabéis lo que os digo? Voy a Intentar No morir A ser posible No vaya a ser Que esté por ahí La otra Vale, vamos a ir por aquí What? Tenemos un enemigo detrás En serio Bien Me ha morido Me ha morido Por ahí Polines, que pesadez Es que estos En serio Los odio muchísimo Bien Vale En serio Dejadme en paz Por favor Vale, necesitamos comer, eh Bien Bueno Yo creo que me lo he pasado Yo creo que me lo he pasado Yo creo que me lo he pasado Chicos Vamos a mirarlo bien Yo creo que me lo he pasado Bueno, esto ahora me está A ver Sí, yo creo que sí, eh Sí, me lo he pasado Me lo he pasado O sea, es una troleada, ¿no? ¿Qué pone aquí? Bonus No sé qué Bien Me lo he pasado Me lo he pasado Vale, 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 vale Qué miedo Joines Con la trampa esta No me la esperaba para nada Yo he dicho Una trampilla Me tiro fijo Que me dan loot Madre mía Pues Me ha gustado el mapa Sencillo Una vez más Demuestra como un mapa sencillo Puede ser Eh Difícil Bien hecho Sin ser injusto Pero ser complicado Y tal Lo de La lana naranja aquí Me ha troleado Que flipáis Porque Claro Yo he venido aquí como un loco A este sitio De aquí Y he cogido la lana cian Y aquí he cogido la lana verde Y aquí De repente me encuentro Que está la lana naranja Y me ha dejado Completamente loco Pero por lo demás Eh Guay Está Está bien el mapa A mí me ha gustado mucho Bien Mira, o sea El lobby Donde empiezas Está bien Lo único que a lo mejor Recomendaría No usar más Blockbusters Desde que salieron Los armor stands Pues hay Nuevos métodos Para hacer Esto de las name tags Incluso lo puedes hacer Con un zombie invisible Invinerable Sin partículas Pero Muy bien Vamos a ver aquí un momento Vale Ok No he roto el ordenador Me han dado ganas Pero no No lo he roto Eh Bien Por aquí Nada No pone nada De los colores de la lana Me ha gustado el mapa Tenéis el link Que te descarga En la descripción Por si vosotros Os lo queréis pasar También Es divertido La verdad es que sí Y es un desafío Entonces mola bastante Sobre todo Pienso que tal vez Debería haber quitado El cubo de agua de uno O que después Tuvieses que subir también Para que fuese Aún más desafío Pero está bien Pero está bien No es ningún tipo de queja Ni nada Solo tal vez Pues que Tal vez yo lo hubiese hecho así Pero muy bien Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Muy 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 guay Y vamos Como me han troleado Con esa trampa Me la he comido Vamos 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 Que mala suerte Es un slime saltando Está feliz porque has dejado un like Es un slime saltando Con su familia de mini slimes Están todos saltarines Porque has dejado un subscribe